Nunca llegué a imaginar que viajar a la luna sería real Lo pones todo al revés cuando besas mi frente y descubro por qué Ya no puedo, inténtalo Siento que bailo por primera vez Eres el arte que endulfa la piel De mi mente viajera que sigue tus pies Siento que bailo por primera vez junto a ti Oh, sé que en ti puedo encontrar Esa luz que me abriga si todo va mal Todo es perfecto si estás A mi lado creando una nueva ciudad Siento que bailo por primera vez Eres el arte que endulfa la piel De mi mente viajera que sigue tus pies Siento que bailo por primera vez Ya no puedo, inténtalo Solo quiero tu canción Siento que bailo por primera vez Eres el arte que endulza la piel De mi mente cajera que sigue tus pies Siento que bailo por primera vez Junto a ti